Dolor de su sol ¡Holi, Paulita Manzanal! Sorry por pincharte el globo Sabemos que lo querías mantener en el anonimato Pero nosotros no podemos con nuestro genio Así que hoy le presentamos a Nicolás Rosson El francés de la madre de las embajadoras Tiene todo como no Este patita de 35 años Es el padre del segundo hijo de la manzanal Pero ¿qué Michi hace? ¿A qué se dedica? Escuchemos cómo lo vendía Paula ante nosotros Bueno, tiene muchas empresas Desde restaurantes hasta aplicativos para crear websites Un montón de cosas muy inteligentes Ella se fue a vivir a Dubái con su novio francés Que según lo que investigamos Es fundador y gerente de un restaurante en Francia Llamado Bistro Rellén Este local lo abrió en el 2018 junto a un socio Teniendo varias franquicias Y sus platos cuestan desde los casi 16 euros Hasta los 55 euros según su carta Y desde el 2013 tiene una agencia web y de comunicaciones Llamada Bistalit Que también lo puso con un socio llamado Julien Y es que esta empresa según dice la página web Ofrece a los pequeños negocios visibilidad Suponemos que en redes sociales Él también tiene un aplicativo Pero es para hacer websites Ya, ¿y solo de eso? No, tiene un montón de cosas Tiene restaurantes, tiene propiedades Hace remodelaciones como yo Pero claro, él es un poco más grande Sorry, Paula Pero hasta ahorita no encontramos las propiedades Que dice que tiene Ni los tantos restaurantes Porque ahí sale que son franquicias Lo único cierto es que este al menos Te está acompañando en tu etapa de embarazo Y ella le gusta este Este, este o este Échale saliva, se fue Este, este Y aunque haya querido mantenerlo en el anonimato Para que no se lo chelen Para nosotros no es imposible Si no seas Pinocha, mija Porque tu mariachi sí tiene red social Aunque claro, no tiene publicaciones Solo tiene 207 seguidores Y sí, 886 personas En fin, Paulita Ahora tendrás que cuidarlo más No vayan a llegar las solicitudes por doquier Ups Este es Nicolás Rosson Que tiene 35 años Y ella dijo que no tenía redes sociales Descubrimos que sí Y que es dueño de una página web de comunicaciones ¿Se acuerdan que ella también estaba Cuando se fue a Dubái Promocionaba, ¿no? Una, una, un app, ¿no? Un app No sé si algo tenga que ver El desarrollo de esta app con él Pero además dicen que es dueño De un restaurante también Pero ya lo descubrimos Lo que sea Pero como decía nuestro reportero A la hora que hizo la nota Es que lo bueno es que la vemos Lo vemos a él pendiente del embarazo de ella Que es lo que finalmente uno quiere en la pareja Que si tú vas a tener un hijo con una persona Tengas un esposo Una pareja Un apoyo al costado Para traer un hijo al mundo Porque el hijo es de los dos Y parece que esto sí fue Un embarazo planificado Un embarazo que los dos querían Y un hijo que llega pues Para completar la felicidad Que le hemos visto a Paula Manzanal Que no se la vemos en muchísimo tiempo Pensar que acá perdí el tiempo con el baladán Ha 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 ¡Suscríbete al canal!